Música Muy buenas, hoy estamos en las oficinas de Sony de vuelta con nuestros mexicanos favoritos Ellos son CD9 y acaban de aterrizar en Madrid con su nuevo disco Evolution ¿Qué tal es estar de nuevo en España chicos? Es muy bonito para nosotros porque desde la primera vez que visitamos Madrid nos enamoramos Y no sé, regresamos al mismo hotel y todo Entonces es como recordar todo lo bonito que empezó y lo bonito que va todo porque regresamos Y ya habían muchas más fans, muchas más niñas que ahora nos esperan afuera del hotel Y que nos dan tours por todo Madrid Y también mucha gente a la que le vamos a cantar este jueves en el Jovis Lava con The Party Tour Pues agradeceros vuestra vuelta ¿Por qué me traen llamadas? 58 pesos al minuto Ok, perdón Recibamos la mochila Todos asegurarnos de tener su celular en modo silencio para terminar por favor ¿Cómo se sale? Pues agradeceros mucho vuestra vuelta a España y bueno, como habéis dicho entonces notáis una diferencia de fans antes a lo que hay ahora, ¿no? Sí, sí Ah, es que pensé que ya había terminado Bueno, y el recibimiento en el aeropuerto ha sido muy grande ha habido muchas fans ¿Y qué sentisteis al ver en el aeropuerto que estaba gente esperando? Pues sentimos mucho mucha alegría porque la primera vez que venimos a España no nos esperábamos que nos fueran a recibir niñas a pesar de que nos escribían todo el tiempo a nuestro Twitter y ahora que volvemos no sé, ya teníamos ubicadas algunas caras pero ahorita ya vemos caras nuevas y que aparte ya son muy buenas amigas, entonces no sé, vemos cómo está creciendo la familia Coder aquí en Madrid y eso nos pone muy contentos Además era como suspenso en el vuelo para acá porque decíamos habrá más niñas que la vez pasada o no estarán o no estarán nadie porque no se enteraron de que ahora llegábamos y cuando llegamos nos dijeron que llevaban mucho tiempo esperándonos porque no sabían bien a que ahora llegábamos pero ahí estaban y desde ahí como que nos dimos cuenta realmente de que las Coders españolas son muy muy leales y muy lindas Sí, además con carteles muy bonitos y su bandera muchas banderas de España que también nos regalaron y eso es muy bonito de su parte es un muy bonito detalle Sí, de hecho hay unas aquí abajito apoyándonos Y bueno, este nuevo disco se llama Evolution y claramente podemos ver una gran diferencia entre el primer disco debut y este ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? El proceso de grabación de este nuevo disco fue interesante y nuevo para nosotros Fuimos a Estados Unidos a grabar el nuevo disco a Los Ángeles Entramos a un estudio donde han grabado grandes artistas como Michael Jackson que está aquí John Legend Muse Bastantes artistas de géneros distintos pero todos muy reconocidos y bueno este se llama East West Studios al entrar ahí fue como un impacto para nosotros porque pues era como un museo íbamos caminando y solo íbamos así viendo las paredes que han firmado todos los artistas que han grabado y era como wow y solo íbamos siguiendo a los productores muy confiados de donde íbamos entramos y estuvimos ahí más o menos una semana y media grabando cinco temas en inglés y en español que fue con los Swaggernauts y Droids que son personas increíbles son tres es un grupo de tres que uno es de Singapur uno es de Nicaragua y otro es de Cuba y hacen un gran equipo que al ver su trabajo también nos impresionó muchísimo porque no nos imaginábamos que sus canciones iban a quedar tan bien y mejor de lo que esperábamos y bueno también grabamos con Armando Ávila y con Jotuel Romero y ellos dos hicieron una canción de I Feel Alive igual en inglés y en español y pues quedamos muy satisfechos y muy felices con todo él y ahorita le pregunto oye Fas ¿por qué no te callas? o sea que ya no me ha quedado no, perdón ¿qué te pasa? no, no, no si me alargué ¿verdad? nunca había pasado esto es nuevo y bueno ¿en este nuevo disco os sentís más maduros? sentimos que hemos aprendido muchas cosas desde que empezó todo esto y además de que hemos aprendido cosas de cada concierto que damos o cada vez que entramos a un estudio también hemos aprendido a usar esas herramientas y creo que ahorita estamos muy contentos con cómo nos sentimos arriba de un escenario o dando una entrevista y no sé creo que son cosas que al final nosotros no notamos tanto porque vamos bien del día a día pero no sé creo que fue como escuchar lo que la gente decía cuando nos dimos cuenta de que tenemos que hacer cosas diferentes para este nuevo disco y todo y ya que salió y que dicen que les encanta pues no sé es como saber que realmente estamos haciendo lo correcto y bueno sabemos también que los días de grabación pueden ser muy duros ¿ha habido alguna canción que os haya costado más grabar? pues no una canción la vez que fuimos a grabar este disco a Los Ángeles no es que nos hayamos tardado con una sino que al momento de trabajar con esas canciones era grabar una en inglés en un estudio y era otra en español en otro estudio o sea en el mismo estudio pero en diferentes cabinas entonces no era difícil pero teníamos que acabar todo el disco porque aparte hicimos una selección de muchos temas y de todos esos temas escogimos 30 temas y de esos 30 temas teníamos que escoger los de nuestro disco entonces teníamos que acabar todas las canciones en menos de una semana entonces y además creo que el reto era más bien con todas las canciones porque cambió como el tipo de música que veníamos cantando incluso subió el rango vocal y todo eso entonces fue como echarle más ganas a cada track sobre todo a los tracks en inglés era como seguir las indicaciones de coach vocal para que quedara exactamente con la pronunciación y que sonara realmente a inglés que gente de esos niños pudiera entender creo que ese fue como el reto del punto del disco pero si había una canción para mí en particular Shakespeare y Sirannatas como que el aire se sentía muy cómodo no sé cómo explicártelo cuando el aire se siente bien que entras en un lugar y se siente buena vibra así lo sentí cuando lo estábamos haciendo antes de grabar esta que dice Brian que es muy especial para todos había un piano en el estudio y a Alonso le gusta mucho tocar el piano entonces hubo un momento en el que él se puso a tocar y todos estábamos así como en la alfombra en un piano que tuvimos como de 15 minutos escuchando la melodía de la canción y eso estuvo muy padre y bueno las coders vuestras fans ya tienen sus canciones favoritas para vosotros cuáles son yo me quedo con Deja Vu porque no sé desde que nos entregaron la maqueta para empezar a practicar esa canción me hizo sentir algo muy bonito en el estómago y aparte acabamos de grabar el video de esa canción y no sé me trae muy buenos recuerdos porque la pasamos muy bien haciendo ese video y está muy padre la canción a mí me gusta mucho placer culposo porque es una canción que siento que desde que empieza hasta que termina es muy movida como que todo el tiempo te tiene bailando y eso es algo que a mí me gusta muchísimo bailar y creo que cualquier persona que vaya en el super o en el coche y de la nada suena esa canción se va a poner a bailar porque tiene muchísimo ritmo a mí me gustan dos uno mismo y Dime uno mismo es una canción llena de no sé como de esas armonías motivacionales y muchos tambores una letra muy muy bonita y Dime es una balada muy profunda muy como entregada es una persona que ama demasiado a otra persona y realmente no quiere perderla a mí me encanta mucho Peligrosa yo creo que es me encanta mucho Peligrosa otra vez lo siento mucho para hacer esto es que me tengo nervioso pero es que es una canción que te dice mucho que te vuelve loca una persona y yo creo que todos en nuestros caminos de nuestra vida hemos tenido una persona que nos ha vuelto locos nadie se salva de tener una persona que te vuelva loca entonces por eso Peligrosa a mí me encanta Shakespeare y Serenatas igual por cuando estábamos grabando desde que escuchábamos más o menos cómo iba quedando desde ahí me empezó a gustar muchísimo y On The Night creo que también es una canción que me pone a bailar sí o sí y se la he enseñado a mis amigos y también me encanta como para ponerla en una fiesta en la playa y bueno en el video de I Feel A Dive salís bailando pero entre nosotros ¿quién es el que baila mejor y el que peor lo hace? yo creo que el que mejor baila es Ala el principio tiene como mucho ritmo en todas las canciones y peores ya no hay no sé ya la llevo no era muy malo no era malo bailando solo tenía la costumbre de no doblar las articulaciones de querer hacer algo como enseñar a la gente en el lado de hacer así solamente como que se dirigía directamente no sé si es algo extraño pero creo que el día de hoy va a ser muy bien sí es que aparte al principio de todo esto nos metimos así con unas clases de baile para tener mejor expresión corporal en un escenario no es que fracaso sí porque nos metimos a clases de hip hop avanzado entonces todos estaban haciendo pasos así bien rápido y era listo sí vamos ahora no sé cómo y nosotros o sea solo volteaba a ver volteaba a verlos a ellos y estaban con la misma cara de la mía había un espejo y había partes en las que pues todos se agachan al piso entonces justo cuando ocurría eso solo veía a esas cinco personas y además la mantenían arriba en el reflejo y eran ellos cuatro y tú mismo entonces era súper chistoso eso sí y bueno tenéis preparado ya o pensado el próximo videoclip sí lo acabamos de grabar sí sí hace fue hace dos semanas más o menos o una semana y media que grabamos el nuevo sencillo que es de Yahoo no nos podemos decir de qué se trata pero pues es un video diferente al que ya teníamos cada videoclip que hacemos es muy diferente al anterior y en este no es la excepción hay muchos efectos especiales y la locación es muy bonita muy muy bonita nos encantó la fotografía del video y todo ojalá les guste cuando salga yo sé que sí y bueno volviendo a hablar de I feel alive significa en español sentirse vivo ¿qué es lo que os hace a vosotros sentiros vivos? yo creo que las experiencias como estas de viajar a otro país y vivir como momentos nuevos un concierto nuevo en otro país eso es como lo que bueno lo que nos hace sentir bien viajar por el mundo conocer y darte cuenta cómo es el lugar en donde vives en realidad porque pues cada uno vive por ejemplo nosotros en México ustedes en España como todas las chicas que nos ven son de varios países y yo creo que te hace sentir vivo también el hecho de poder visitar cada uno de esos lugares y conocer el lugar de donde vienes y donde estás parado por completo y a mí me encanta estar en contacto con la naturaleza es como te hace sentir muy bien no sé cómo se siente no sé cómo explicar el sentimiento también ah te piqué con mi te sientes vivo bueno y el jueves tenéis vuestro primer concierto aquí en España ¿estáis nerviosos? sí sí estamos nerviosos pero también estamos muy emocionados porque es un momento que hemos esperado durante mucho tiempo y creo que es por eso que nos vamos a entregar muchísimo además de que es de los últimos de Party Tours antes de que termine esta gira entonces sabemos que el concierto va a estar envuelto en una atmósfera muy diferente a todos los demás es muy especial el concierto además es con gente que es la primera vez que va a un concierto nuestro entonces va a estar muy padre no se lo pueden perder este jueves en el Jovis Lava además de que vamos a estar compartiendo escenario con nuestros amigos Callum y Michael que son muy buenas personas chido y el domingo ibas a haber estado en Sevilla pero al final no pudo ser ¿habrá más fechas próximamente en diferentes ciudades? claro que sí vamos a regresar a España muy pronto para que estén muy bien en nuestras redes sociales que son en Twitter arroba CD9 y en Instagram también lo pueden buscar como CD9 siempre estamos ahí publicando todo lo que vamos a hacer y con muchas ganas de regresar aquí a Sevilla con un concierto con una firma de autógrafos y no solamente ahí sino también en más partes de España y ahora que tenéis un sonido mucho más internacional ¿os veis de gira por Estados Unidos? sí bueno hemos tenido la oportunidad de cantar una vez ahí no fue un showcase ni un concierto pero fue unos premios muy importantes que son los Latin American Music Awards fueron ahí en Los Ángeles en el Dolby Theater donde se hacen los Oscars y pues estar ahí fue impresionante pero pues volver a hacer un tour de promoción hacer conciertos empezar como aquí en España como desde cero ir promocionando nuestra música y luego llegar a un concierto eso sería mejor y lleváis muy poquitos días aquí en España pero ¿se os ha pegado ya algo de acento o alguna expresión? sí de repente por ejemplo hay una manera que dicen ¿cómo es? lo que ahorita dije me fuiste en la entrevista pasada o sea como que lo dicen al revés nos ha gustado nosotros decimos le gusta mucho o le gusta nada más pero de repente estoy de donde digo y la verdad es que me doy cuenta que les ha gustado o sea como que yo lo digo diferente y creo que y más que se nos ha gustado nos pega el acento más bien como que hemos entendido varias palabras por ejemplo ya sabemos que un partido de fútbol pequeño le dicen cascarita como en México le dicen pachanga y no sé por ejemplo fotos individuales le dicen posaditos individuales entonces son cosas que hemos aprendido y hay uno que dijo justo la chica cuando le dijimos lo de pachanga dijo uno bueno flipa ah no te he pillado ah pillado igual ayer fuimos a comprar unos stickers y el de la tienda nos dice son 15 pavetes y ya sabíamos que existía pavo pero no pavetes entonces ese es y bueno ahora os voy a leer unas preguntas de fans que nos han mandado con el hashtag woesip con cd9 haspain y dicen que si pudierais cambiar algo de la personalidad de alguno de vuestros compañeros que sería y por qué cambiar 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 yo no creo que cambiaremos algo porque pues como somos ha hecho que cd9 avance como como ha avanzado y pues ya estoy y que nos llevemos bien creo que en realidad estas pequeñas cosas que nos hacen diferentes que sean como las que podrías cambiar por ejemplo si a mi me gusta más el pop y a joss el rock yo podría decir que quisiera que joss no fuera rockero sino popero pero creo que eso estaría mal porque al final él me puede enseñar nueva música que yo no conozco y yo a él no sé creo que esas cosas esas pequeñas cosas hacen que esta unión pues nunca sea aburrida siempre estamos aprendiendo uno del otro por lo que yo no cambiaría nada de mis cuatro hermanos si si bueno y otra de arroba 18 20 20 c oh número 18 si si tuvierais que cantar una última canción en vuestra vida ¿cuál sería? ay no que triste puede decir no sabias no yo cantaría la de Wonderwall de Oasis porque yo creo que es una canción que podría escuchar todos los días de mi vida entonces sería una buena canción para cerrar con broche de oro mi vida yo cantaría Deja Vu de CD9 porque esperaría en algún momento futuro o en alguna vida paralela volver a vivir ese momento yo creo que cantaría la de qué difícil se me hace al tener un estallaje porque siento que es una canción como de despedida o sea como que ni estaría en nostalgia de que algo se está terminando y si en este caso es mi vida pues estaría bonito ay pues yo salí un canso de The Doors porque no sé es una canción que siempre me hace sentir algo muy padre en el estómago entonces yo creo que si es la última yo quisiera sentir eso otra vez y yo yo de pues no es que sea como mi canción favorita en la vida pero yo creo que cantaría de party porque pues fue como la primera canción que cantamos todos nosotros eso es muy especial o con un tono ahí más acústico y bueno arroba saray ángel nos pregunta sabemos que habéis cumplido muchos sueños pero de forma personal os falta alguno creo que algo que tenés que tenés una vez que nunca deja de soñar y que siempre que llega o cumple una meta se proponen metas nuevas en este caso nuestra meta es conquistar el mundo no solamente México y así poco a poco Latinoamérica sino también como ir invadiendo con nuestra música y llegar a los corazones de más personas en el mundo creo que eso es lo que nuestro objetivo el día de hoy poder hacer que nuestra música si se puede llegue hasta la misma sí yo creo que es un sueño como personal como grupal ese y arroba mac max george nos dicen que si ahora pudierais cambiar el nombre del grupo ¿cuál sería el nuevo nombre? chicos que lloran chicos que lloran los galácticos los galácticos que lloran ¿por qué? ya es una mezcla de los dos entonces para no tener ningún problema es que chicos que lloran salen una caricatura que nos gusta mucho estrellas voladoras los monciélagos los cabellazos bailarines los barrabaja los pavetes yo tengo una anécdota que contar porque me gustaría ponerlos barrabaja porque ayer muchas chicas nos pedían que las siguiéramos en instagram y le decían yo soy Ana barrabaja este y la otra y le decían yo soy María barrabaja que pensaba que era apellido porque en México se dice guión bajo entonces nos pedíamos por qué bajo hasta como el quinto dije ah es guión bajo porque yo lo hice una niña y dice yo soy Ana barrabaja y pone el guión bajo en México es guión bajo y dijimos todos ah apellido tanto mundo son primos o algo así y bueno la pregunta la última pregunta de una fan es arroba fangirl fit cd9 y os pide que creéis una historia que incluya cuatro nombres de vuestras canciones peligrosa había una vez una chica peligrosa que le dijo a su amiga dime dime cuál es tu error perfecto a lo que ya respondió conocer un ángel cruel para hacer una cuenta que era un déjà vu y así se amaron para siempre pero ese será nuestro secreto te compro bueno pues nada chicos ha sido un placer estar con vosotros pasar este ratito esperamos veros de vuelta por España muy pronto y os deseamos mucha suerte y muchas gracias besos besos bye chau